Al grito de «¿Dónde está el presidente que nos iba a apoyar?», cerca de 500 educadoras de estancias infantiles protestan frente a Palacio Nacional contra el recorte presupuestal. En entrevista para El Sol de México, una de las maestras quien viene desde Toluca, indicó que la manifestación la habían organizado desde enero y que esperan que AMLO acepte dialogar con ellas, estancias seguras, niños seguros, queremos hablar contigo, se oyen las consignas. El presidente López Obrador decidió recortar el presupuesto a estancias infantiles luego de que acusara a las organizaciones de la sociedad civil y a las guarderías de tener gastos excesivos e irregularidades al adulterar sus informes y señalar más niños de los registrados.